¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a otra sesión de Primera Infancia. Yo soy la maestra Mariana Caspeta y el día de hoy vamos a bailar con ritmo. Seguiremos las indicaciones de la canción y si estamos listos, comencemos. Aquí vamos Rubilú, aquí vamos Rubilá, aquí vamos Rubilú, el sábado es para bailar. La mano derecha aquí, la mano derecha allá, la sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Rubilú, aquí vamos Rubilá, aquí vamos Rubilú, el sábado es para bailar. La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá, la sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Rubilú, aquí vamos Rubilá, aquí vamos Rubilú, el sábado es para bailar. El pie derecho aquí, el pie derecho allá, lo sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Rubilú, aquí vamos Rubilú, aquí vamos Rubilú, el sábado es para bailar. Aquí vamos Rubilú, aquí vamos Rubilú, el sábado es para bailar. La cabeza aquí, la cabeza aquí, la sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Rubilú, aquí vamos Rubilú, el sábado es para bailar. Todo el cuerpo aquí, todo el cuerpo allá, lo sacudimos así, así y una vuelta darás. Espero esta actividad les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!